Hey que tal amigos como están? Quiero darles la bienvenida a un nuevo video En esta ocasión amigos les traigo dos Funko Pop El Funko Pop de Thanos de la película Avengers Infinity War Y el Funko Pop de Vision que es una versión exclusiva de Hawk Topic Este Funko como lo podrán ver ustedes es un poco más brillante que este ya que trae otra caja El cual así ya a mi me lo entregaron al momento de comprarlo Y este otro lo conseguimos en otra tienda Ahorita les voy a decir un poco más de los detalles en donde los conseguí yo Ok amigos como ustedes podrán observar este Funko de Thanos Viene con algunos detalles en la caja Los cuales por ejemplo son esta imagen de Thanos en uno de los costados Y por la parte de atrás toda la colección que viene de los Avengers en la versión de los Funko Pop Por la parte de enfrente vemos a la imagen de Thanos en la caja Y por la parte de abajo su código de barras, el código de autenticidad Yo lo adquirí en una tienda que es muy especializada en videojuegos Y fue complicado ya que solamente existía este Funko No había otro más De hecho yo verifique en la página de internet antes de conseguirlo Solamente quedaba este Y he buscado en varios lugares Y no, no es muy fácil de conseguir De hecho me comentaron en una de las tiendas Que solamente les estaba llegando un Thanos Y era muy rápido que se les acabara Muy rápido que se les vendía Y era mucha suerte que pudieras encontrar uno en alguna tienda Así que solamente vi este No lo dudé y lo compré Y vamos a hacer el revisado de este Thanos Funko Pop Como podrán observar ustedes El Funko viene en su protector de plástico Esto yo averigué mucho en internet Ya que he visto algunos videos de que hay Funkos piratas Algo que hay que observar es Que el mono, el plástico Venga hecho a su medida Que no venga más flojo Que no venga más apretado Sino que el plástico Venga exactamente a la medida del mono Tanto de la parte de abajo Como de la parte de arriba Y el plástico Tiene que abrazar un poco al Funko El Funko no se tiene que caer Si hacemos esto Y como podrán ver ustedes Este Thanos Tiene cabeza movible No todos los Funkos tienen esta característica Algunos Funkos que son solamente la cabeza fija Quiero que vean los detalles con los que cuenta Thanos Vean es el guantelete del infinito El cual cuenta ya con todas las gemas puestas La cara del Funko viene muy bien realizada Trae muchos detalles como podrán observar Por la parte de atrás igual Viene muy bien detallado el traje de Thanos Y por la parte de abajo Como pueden observar aquí Es el resorte Que hace que la cabeza se mueva Y quiero resaltar algo que Lo de verdad Y quiero resaltar de este Funko Algo que es el guantelete De verdad Viene muy bien detallado amigos Vean Si ustedes pueden conseguir este Funko O si lo ven No duden en adquirirlo Ya que como les comenté Es un Funko actualmente un poco raro de conseguir Un poco complicado No duden en adquirirlo Y ponerlo en su colección Ya que no se van a arrepentir Así que este es el Funko de Thanos De la película Avengers Infinity War Vamos a ponerlo por aquí En la caja vienen las demás figuras Que son parte de esta colección Este figura también vamos a hacer el revisado Como les comento Observan que la caja A comparación de la de Thanos Viene un poco más brillante Es porque tiene un protector De hecho aquí se puede apreciar Esa capa brillante Es el protector Que a mi ya me entregaron Cuando yo compre este Funko Ok amigos Como podrán observar ustedes En la caja de edición Viene esta etiqueta Que dice Hot Topic Exclusive Este Funko Obviamente yo lo conseguí aquí en Guadalajara No lo conseguí en Estados Unidos Fue un poco complicado de conseguir Obviamente al momento de que lo vi Me gustó demasiado Tenía que ponerlo dentro de la colección De hecho el fin de semana Subí una foto de Thanos A mis redes sociales No subí la foto de Vision Ya que me quedé a esperar Al revisado del video Para que ustedes pudieran compartirlo Junto conmigo Y algo que les quiero mostrar Es que en la parte de atrás De la caja Así como les dije que vienen todos No viene Vision Tienen todos los demás personajes Pero no viene este Funko de Vision Ya que como les comento Es una figura exclusiva Y no viene como parte De los monos que son de serie Thanos aquí está Ya que Thanos es un muñeco Que viene de serie Es un muñeco básico Viene igual que la otra caja Solamente el protector Vamos a abrirlo en este preciso momento Para que ustedes Vean también a visión Estas cajas de plástico Vienen hechas A la forma de la caja Ya que están hechas Para protegerlas De que no se vayan a doblar No se vayan a golpear O a empolvar Al que le vaya a caer algo Encima Vamos a poner Esta caja protectora A un lado Vamos a abrir la caja Ya en este momento Yo estos muñecos Los tenía en sus cajas No los había sacado Para verlos Así que es la primera vez Que les estoy compartiendo Con ustedes Los estoy viendo ya Sin el plástico Y lo mismo que les dije Con el Funko de Thanos Es el protector Que viene hecho Exactamente a la medida Y vamos a quitarlo Vamos a retirarlo Para poder ver Un poco más De la figura de visión Vamos a dejarlo Por este lado Vean amigos Esta es la figura de visión Quiero que observen Como brilla un poco el traje Vamos a ver más a detalle Vean ahí Se puede observar Un poco mejor Como brilla el traje de visión Y vean el detalle De la capa Es una sola pieza Que rodea La cabeza de visión Y Continúa por este lado Es una sola pieza Se me hace muy padre Ese detalle Vean los detalles Que trae la capa Aquí tallados O sea me hace muy padre Esta figura Me gustó mucho Simplemente por el color Que le dan Ese efecto brillante De pintura brillante Se me hizo muy padre Vean también Es una figura Que tiene cabeza movible Al igual que Thanos Obviamente aquí está La gema de la mente Pero vean Todos los detalles Con los que Observen también Los guantes También estos pequeños detalles Pintados No sé que se alcanza A observar un poco En la cámara Creo que se pierde Por el brillo de la luz Y al igual En la parte de abajo Viene con la información De la figura El código Que viene impreso Atrás de la caja Para poder Corroborar Que son figuras Originales De Funko Pop Y es todo Amigos Lo que podemos Observar En estas dos figuras Vamos a ponerla Por este lado Vamos a quitar La caja Y vamos a traer A Thanos Para que puedan Observar A los dos muñecos Juntos Aquí están ya Los dos muñecos Juntos amigos Como pueden observar Thanos es un poco Más grande En tamaño Vamos a ponerlos De esta forma Thanos es un poco Más grande De hecho no es Un Funko convencional Es de tamaño Más grande Obviamente Porque el personaje También es más Y estos dos Funkos Forman parte De la colección De Avengers También amigos Vamos a traer Otros dos Funko Pop No les voy a decir Cuáles son Vamos a hacer El revisado En cuanto yo los tenga En mi poder En mis manos Por lo pronto Solamente tengo Estos dos de esta colección Pongan aquí abajo En los comentarios Que muñeco Funko Pop Tienen ustedes En su colección Si les agradaron Cualquiera de estos dos Ya sea Thanos O Vision O si ustedes También los tienen Ya en su colección Bien amigos No olviden darle Un like al video Si les gustó También no olviden Suscribirse En esta parte de acá Lo pueden realizar Y tampoco olviden Activar la campanita De las notificaciones Para que cada video Cada vez que subamos Algún nuevo contenido Al canal Les estén avisando Así que amigos Sin más por el momento Los dejo con Estos dos personajes Y espero poder verlos En un próximo video Nooo Gracias por ver el video.